Un hermoso y ya segundo día de la semana, hoy lunes. En realidad que esta lección nos está impactando al saber que si Dios obra todavía con nosotros, entonces hacernos la pregunta, ¿estamos nosotros obrando según Dios? ¿O el pedido que Dios nos ha hecho al saber lo que su palabra nos dice? Por eso, como dice el título de hoy, el Dios que anhela estar con nosotros. En realidad, Él quiere y ha querido siempre vivir entre nosotros. Y la historia nos lo cuenta, la historia nos lo dice. Y hoy vamos a ver cómo es esta historia y cómo Dios ha venido guiando aquel pueblo que en realidad siempre el Señor ha guiado aún en este tiempo. Y hoy, para llevar a cabo esta hermosa lección de este día lunes, nuevamente, mi hermana Irma está aquí conmigo y con vosotros también. Irma, bienvenida. Pastor, muchas gracias. Estoy contenta. Me contenta siempre estar aquí en la lección compartiendo con los hermanos, con los amigos, con los oyentes. Y sé que quizás en muchas ocasiones este programa de la Iglesia en Estudio es como, entra a sus hogares con mucha bendición, porque es palabra de Jehová quien lo ha hablado, ¿verdad? Así es de que yo agradezco por la oportunidad de estar aquí. Agradezco también a ustedes por la oportunidad que nos brindan y que se mantienen aún todavía aquí con nosotros en este estudio de la Iglesia en Estudio. Y sí, como decía el pastor, el anhelo del Señor es siempre estar con nosotros. Y la pregunta que hizo el pastor, ¿ese es el mismo deseo tuyo? Vamos a indagar en este día para ver qué podemos aprender, el cómo el Señor desea estar con nosotros, pastor. Amén. Gracias. Pues vayamos en oración, Irma, y llévanos tú en esta oración. Ok, vamos a orar. Señor, en esta hora, pausamos en las actividades, Señor, porque es necesario que escuchemos tu voz. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque, como dice la lección, tú siempre deseas estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros tengamos ese mismo deseo de siempre estar ante tu presencia. Limpia nuestras manos, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, Señor. Y que de esta manera, Padre, nuestros oídos puedan estar más que dispuestos a escuchar tu voz. Y no nomás escuchar, sino llevarlo a la acción. Tú lo mostraste, Padre, ese grande amor. Cuando te entregaste, distes la vida por mí, distes la vida por el pastor Romero, y por cada televidente que en estos momentos nos escucha. Oh, Señor, te damos las gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Dios que anhela estar con usted, Pastor. Y con usted. Gracias. Sí. El Dios que desea estar con cada uno de nosotros. Vemos que desde la creación, el plan de Dios fue siempre estar presente en la vida de Adán y Eva. Sin embargo, pues hubo una rotura de relación. Y aún así, hemos traído el estudio donde se nos muestra que el Señor es persistente en buscarte, en saber dónde estás. El hecho de que aún todavía a estas alturas, el Señor tiene más que el deseo de estar con nosotros. Y fíjate cómo nos dice la palabra allí en Génesis, capítulo 28, Génesis, capítulo 28, el versículo 15. Dice, Dios, a través de la historia, siempre ha mostrado el estar siempre con nosotros. Fíjate como lo dice aquí en Génesis 28, 15. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vemos nosotros que Dios es un Dios de promesas. Y vemos en este día que el Señor dice que Él anhela estar con nosotros. Y aquí el versículo de Génesis 28 nos lo corrobora. Dice, yo estoy contigo y guardaré y te guardaré. Y es no nomás de estar con nosotros y guardarnos, sino que va a cumplir, dice Él. Todo lo que yo te he dicho, te lo voy a cumplir. Y esa es una promesa que nosotros debemos aferrarnos. Creerla de todo corazón porque el Señor verdaderamente desea estar con nosotros. Fíjate como nos dice aquí en el libro de Isaías 41, 10. En este dice que el Señor está con nosotros. En Isaías 41, 10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me encanta ese versículo, mis hermanos, porque se encierra prácticamente el plan de redención. Bueno, al menos así yo lo veo, porque Él te va a sostener. Él te anima a que no te desmayes a pesar de las circunstancias. Y en la palabra de Dios, al menos en esta lección, se nos habla de un personaje muy importante. Un personaje joven. Se nos habla de José. Él fue alejado de su familia. Pero se le da esta promesa. No desmayes, yo estoy contigo. Esta promesa se le dio a Josué a través de la historia. Se le da a Abraham. Y todas estas promesas nos vienen hasta el día con nosotros, pastor. Que ahora le dice, pastor Romero, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y un versículo más. Vamos a ver aquí donde dice Salmos 27.10. Salmos 27.10. Yo te animo para que tú tomes estas promesas y las hagas tuyas. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Siobá me recogerá. Ay, esta es una promesa hermosísima. Porque dice que el Señor desea estar con nosotros. Anhela estar con nosotros. Y a través de la historia, se ha mostrado ese deseo de Dios hacia el ser humano. Es más, desde un principio, cuando Adán y Eva pecaron. Desde ahí, es más, desde antes. Porque dice que en dado caso que Adán y Eva pecaran, el Señor ya tenía el plan de salvación. El plan de redimirnos. Sin embargo, ahora aquí vemos a través de la historia, con cada patriarca, con cada persona que se pone en las manos de Dios, tiene esa seguridad. Que Dios está con la persona, con el individuo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Dios desea tu salvación. Desea mi salvación. Pero Él no lo puede lograr si nosotros no entregamos esa voluntad. No le damos la oportunidad de que Él pueda estar con nosotros diariamente. Y aquí se nos habla en Génesis 39.2, que es lo que nos habla la historia de José, donde José tenía esa seguridad. Él sabía quién era su Dios. Tenemos a Job. Y a pesar de las circunstancias, Él sabía que Dios estaba presente en medio de la dificultad. Ahora, el Señor desea, anhelosamente. Aquí dice, el Dios que anhela. Yo no sé, pastor, si usted ha llegado a anhelar algo con ese deseo, con ese fervor de obtenerlo. Y haces lo que tengas que hacer para adquirirlo. El Señor entró a entregar su vida con el deseo y el anhelo de que volvamos a esa relación con Dios. ¿Qué esperas tú para brindarle al Señor esa oportunidad? Bueno, Irma, la verdad, en primer lugar, está escrita. Como Dios siempre ha anhelado y anhela, y Él sabe, que quizás no toda la humanidad o la sociedad lo recibe o le responde a ese llamado que Él está haciendo y hizo desde el inicio. La otra es de que, a través de esta historia, de este día, de esta lección, estamos viendo cómo es de que en Génesis, aún después de que Dios decide acabar con toda aquella raza que en verdad ya no, Dios ya no estaba en su corazón. Aunque eran, ahora sí, el inicio de aquella sociedad, aquellos hombres y mujeres que venían de la pureza, vamos a decir, de la pureza de Adán y Eva. Y que al último, pues, deciden seguir otros dioses. Y Dios tiene que llegar a terminar con ellos, porque el único que había santo podía también contaminarsele. Y es así, que después de esa historia del diluvio, Dios llama a Abraham. Y así, conforme va la historia, después vemos cómo es que, a través de Abraham, Dios después llama a Isaac. O sea, siguiendo la secuencia, y que en sí, después de Isaac, viene Jacob. Y a cada uno les recuerda, por decir, Abraham, le dice, seré tu Dios. Un mensaje en el cual Dios se dispone a guiarlo mientras hubiera obediencia y cumplimiento de lo que Dios le iba dirigiendo. Pero después Isaac le asegura y le dice, yo estaré contigo. O sea, porque la promesa al padre carnal, se le había hecho que de su descendencia, esto se iba a llenar. Y no así, en la misma familia, aún con el hijo de Isaac, a Jacob, también le dice, yo estoy contigo. Vean, al padre Isaac le dice, yo estaré contigo. Pero a Jacob le dice, yo estoy contigo. Quiere decir, que aún a través de toda esta historia, el Señor llegó en sí, en última instancia, pedirle a Moisés que le hiciera un santuario. ¿Por qué? Porque también le dijo, quiero habitar con mi pueblo. Y a través de este santuario, yo estaré con ustedes. Y hoy, ¿qué más es lo que nosotros esperamos a través de todas estas historias de entender y comprender que Dios en realidad quiere habitar en nosotros? Hoy, hoy no morará en templos, hoy el Espíritu de Dios no quiere esos templos de cuatro paredes. Él quiere este cuerpo. Este cuerpo en el cual quiere anidar su espíritu para dirigir la vida de nosotros. Por eso, creo yo que en este libro, el deseo de todas las gentes, en la página 14 y página 15, nos dice lo siguiente. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel. Vean. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Importante. Moisés todavía estaba vivo, pero Dios le dice, yo habitaré entre ellos. Porque ya no era por Moisés, era por el pueblo que Dios quería estar con ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Vean. Allí era donde él iba a recriarse, a sentirse bien con la raza humana que lo había hecho a la imagen de él. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros nos podamos decidir una transformación, un cambio en nuestra vida, en nuestro carácter. Aquel verbo, dijo el Señor, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean cómo Juan ahora representa a aquel que había estado en esta tierra y habla sobre lo que en verdad fue Cristo en la vida de él. Asimismo también, en este mismo libro, nos dice lo siguiente. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. O sea, en pocas palabras, Dios no se presentaba con todo su poder y su divinidad, porque hay del hombre si Dios hubiera venido con toda su luz. Así también, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada a su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. O sea, en verdad, ni un ángel, el hombre hoy resiste verlo, porque caería fulminando, muerte, muerto, por la presencia de él. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. Ahora podemos entender por qué Cristo tuvo que nacer de una mujer, para habitar y vivir entre nosotros. Excelente, nació de una mujer. Volvemos al inicio de la lección. Nació de una mujer y es interesante en ese... Es que quiere disculpar a la mujer, hermana Irma. Es muy importante, pastor, porque ahí decía que la nube y el fuego y el Señor les indicaba o les daba instrucciones qué hacer. Nosotros no tenemos ahora la nube, nosotros no tenemos el fuego, pero tenemos la palabra escrita, donde nosotros podemos comprender la voluntad de Dios. O sea, en toda la historia, Irma, en lo que nos cuenta la sierva del Señor, es que la presencia de Dios no era en todo su fulgor, sino era en una debilidad que el hombre pudiera observar aún la nube. Y ahora Cristo, que tiene que venir de nacer también de una mujer pecadora, pero lo hace también con el propósito, o lo hizo con el propósito de que nosotros lo podamos ver. Así es. Y ahora, Él, en la persona del Espíritu Santo, pues también se manifiesta en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Y es así que nosotros podemos ver, aún en nosotros mismos o en otros, la obra que Dios puede hacer y hace en nosotros. Por eso es importante, pastor, porque vemos que a través de toda la historia, el Señor le habló a diferentes patriarcas. A nosotros nos deja la palabra. Y aún hasta el día de hoy, nosotros quedamos con esa promesa que tenemos ahí en Mateo 28, 20, la última parte. La última parte de Mateo 28, 20, es una promesa para nosotros. El Señor estuvo con Abraham, el Señor está, ¿verdad? Con Isaac, el Señor estuvo con José, el Señor estuvo con Moisés. Y ahora dice el Señor, en Mateo 28, 20, dice, Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la promesa todavía nos alcanza a nosotros. Por eso es que tenemos que tener nosotros esa seguridad que Dios anhela morar, estar, presenciar nuestros logros. Y si nosotros estamos débiles en la fe, el Señor dice, aquí estoy, llámame por medio de la oración y saldremos más que victoriosos, dice el Señor. Pero a veces nosotros no pensamos en eso, nos volcamos en mi dolor, en mi situación, cuando no podemos. O sea, si tan solo viéramos más allá, sabríamos que hay millares de millares de ángeles queriéndonos ayudar, caminar, salir adelante de esa situación. Pues yo creo que lo importante es la búsqueda que Dios hace para con nosotros, que no lo merecemos. Así es. Pero es así, en la promesa que nos da. Ahora el problema es, yo cómo respondo. O sea, ¿realmente quiero que Dios more en mí? ¿Realmente quiero caminar con Dios? ¿En verdad no me quiero soltar de la mano de Dios? Porque hoy el mundo está lleno de cristianos. Pero la verdad es de que, pues, aunque el mundo está lleno de cristianos, no todos los cristianos, o no en todos los cristianos, Dios está con ellos. Por eso, la importancia de poder entender y comprender, Dios está conmigo, como Él lo dijo, habitaré entre vosotros el medio de ellos. Mi hermano, esas preguntas son personales y muy individuales. Y tú tendrás que darle una respuesta a Dios. Y por sus frutos, dijo Isaías, los vamos a conocer. Aparte de eso, pastor, antes de que termine, decía el Señor que Él desea estar con nosotros. Él anhela estar con nosotros. Entonces, llegó el momento de nosotros aferrarnos como se aferró Jacob y dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Hasta que no me bendigas. O sea, llegó ese momento, porque estamos viviendo momentos críticos en la humanidad. Así es. Así es de que aferrémonos, ¿verdad? De eso. Pero ahí está Dios. Y todavía hace y resuena esa pregunta. ¿Dónde estás tú? No es que Dios no sepa dónde estás. Dios quiere escucharte a ti, tu respuesta hacia Él. Aquí estoy, como dijo Samuel, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Y tú? ¿Cómo le dirás? Te esperamos mañana para seguir estudiando esta búsqueda de Dios en nuestra vida. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.